Seriedad y análisis lo piden los empresarios españoles para la propuesta del gobierno de conceder el permiso de residencia a extranjeros que compren un piso de más de 160.000 euros. Lo importante en las cosas yo creo que es analizarlas en profundidad, con seriedad, con rigor, porque es que si no creamos bulos, inflamos burbujas y después nos explotan todas entre las manos. Por tanto, calma, veamos lo que hay, analicémoslo en profundidad, veamos consecuencias positivas y negativas y a partir de ahí tomemos los senderos que tengamos que coger. El gobierno estudia esta medida que obligaría a cambiar la ley de extranjería para aplicarla. La COE prefiere ser prudente, pero recuerda la importancia del mercado extranjero. En los años 2006-2007, cuando en España se vendían alrededor de 900.000 viviendas, una parte muy importante eran extranjeros. Estranjeros vendían, era un porcentaje importante. Estranjeros que venían, pues que habían encontrado en España la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo y también extranjeros con unas posibilidades de ritmo de vida importantes y que venían a establecerse a España para pasar uno, dos o tres meses al año. La iniciativa de residencia por vivienda la explicó ayer el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. De momento ha recibido las críticas del PSOE, que no la encuentra verosímil. García Legaz hoy ha participado en unas jornadas, pero ha preferido guardar silencio sobre estos cambios normativos.